Constanza del Río Constanza del Río es la mujer bacana de hoy. Hace algún tiempo conocimos historia aquí en el programa. Tuve el placer de entrevistarla, donde nos contó que a los 39 años sus padres le contaron que era adoptada. Ahí Constanza inició una búsqueda de sus raíces e identidad, descubriendo una historia de adopciones ilegales y tráfico infantil que la motivaron a crear nos buscamos. ONG que tiene como principal objetivo reunir familias. El 2015 Constanza se logró reunir con su familia biológica, pero aún sigue dedicando su vida a que otras personas como ella puedan encontrar sus raíces. Por su iniciativa le entregaron el premio Mujer Impacta y escribió un libro con el mismo nombre de su institución. Como ella hay muchas mujeres bacanas cambiando el mundo, nunca más sin nosotras.